Buenos días para todos, hoy estamos celebrando el sábado de Pascua, ya prácticamente culminando con esta octava de esta fiesta tan importante que es la celebración de la resurrección de Jesús. Y algo que no podemos dejar de lado como ejercicio de contemplación o de meditación es la repercusión que va a traer la resurrección de Jesús en nuestra vida y en el mundo futuro y que nos lo anuncia justamente con este acto extraordinario. El proceso por el que pasa Jesús que es de la muerte a la resurrección y resucita en un cuerpo que no se degrada, San Pablo va a hablar de un cuerpo glorioso porque es un cuerpo que permanece así para siempre, un cuerpo que no sufre ningún tipo de degradación ni de carencia, es el mismo proceso que todos nosotros estamos llamados a vivir. Nosotros vamos a morir y vamos a resucitar en un cuerpo semejante al de Jesús, el cual permanece eternamente, un cuerpo distinto, si uno quiere materialmente, completamente diferente, la materia ahora se degrada, así que va a ser una estructura con una materia completamente diferente, pero cuerpo al fin. Algo completamente distinto a lo que podemos llegar a imaginar, pero a su vez algo que mantiene una continuidad con lo que nosotros conocemos. En esa tensión está el cristiano. Por un lado hay una continuidad con lo que se ha conocido, es un cuerpo, pero por otro lado tan extraordinario que es completamente diferente a lo que podemos llegar a imaginarnos. Y como dice el mismo Pablo en la carta a los romanos, la creación entera está expectante de esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de esta resurrección, porque la creación entera también va a resucitar. Es decir, el mundo tal como lo conocemos va a desaparecer para que resucite un mundo que por un lado va a tener algo continuidad con este mundo, pero por otro lado va a ser tan distinto y extraordinario que va a ser completamente diferente. Y no hay forma de poder llegar a descubrir lo extraordinario que Dios tiene preparado para todos nosotros. Vamos a resucitar como Jesús en un cuerpo eterno que no se degrada, en un cuerpo, nuestra mejor versión, nuestra máxima versión, una versión inimaginable de nosotros como seres humanos. Y no vamos a estar flotando en el aire, sino que vamos a resucitar en una creación que por un lado va a tener elementos propios de este mundo, pero por otro lado va a ser tan extraordinario, tan perfecto, tan grandioso, tan maravilloso, que es absolutamente imposible ni siquiera acercarse a una mínima parte de lo que Dios tiene preparado. Pero hay un ejercicio contemplativo cristiano que tiene mucho tiempo que es el de imaginar lo mejor que pudiéramos crear en nuestra mente acerca de esta vida eterna y gozando solamente este ejercicio de la imaginación saber que lo que Dios tiene preparado es infinitamente, infinitamente mejor, inimaginablemente mejor. Eso estimula enormemente nuestra esperanza y deseo de Dios y nuestra gratitud porque es uno de los efectos que causa en nuestra vida la resurrección de Jesús. Y este ejercicio es el que vamos a hacer. Vamos a hacer una relajación de unos minutos y después vamos a comenzar a intentar imaginarnos lo que va a ser este mundo futuro. Y en este mundo futuro nos vamos a encontrar con personas que sabemos que están ahí y intentar entrar en diálogo, en contacto con ellos y después poder volver con esta certeza y esperanza. Vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como siempre, vamos a sentarnos en una posición en la que sintamos comodidad. Vamos a cerrar los ojos. No hay nada que tengamos que hacer. No tenemos que ir a ningún lugar. No tenemos que ver nada. Simplemente vamos a cerrar los ojos y hacer un escaneo del cuerpo desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies. Simplemente vamos a ir pasando y observar cómo está. Arrancamos por la punta más alta de la cabeza y ponemos nuestra tensión en ese lugar del cuerpo. Vamos a bajar a la frente. Bajamos a los pómulos. Bajamos a la mandíbula. Bajamos al cuello. Ponemos nuestra tensión en la nuca. Recorremos la espalda por toda la columna vertebral, desde la nuca lentamente hasta la cintura. Nos concentramos en el pecho. Pasamos al estómago. Nos concentramos en los brazos. Antebrazos. En las manos. En los dedos. Pasamos a las caderas. Pasamos a las caderas. Las piernas. Ponemos nuestra tensión en las rodillas. Ponemos nuestra tensión en las rodillas. en las pantorrillas. En las pantorrillas. Y los pies. Y los dedos de los pies. Y los dedos de los pies. Vamos a respirar suavemente y a experimentar cómo con cada exhalación el cuerpo se relaja cada vez más. Vamos ahora a imaginarnos nuestro lugar seguro y tranquilo, en un lugar abierto al aire libre. Estoy ahora de pie en mi lugar seguro y tranquilo, observo el paisaje que es extraordinario, observo lo que tengo a lo lejos, observo lo que tengo más cerca, observo que la luz es distinta, como especialmente cálida. La luz tiene algo particular que me transmite una enorme paz. Del mismo modo los sonidos que percibo, son sonidos familiares pero distintos, mucho más armónicos, claros y suaves a la vez. Transmiten una enorme serenidad y alegría. La brisa suave es a la vez conocida y distinta. Es como que me acariciara y me diera la bienvenida. Todo el entorno, todo el lugar, de alguna manera me da la bienvenida. Todo lo que observo como parte de la naturaleza, de alguna forma entiende que estoy ahí, se alegra de que estoy ahí. Y me saluda con alegría. Jesús viene caminando hacia mí, puedo ver su sonrisa, su mirada. Irradia paz y alegría. El mismo Jesús, de alguna manera, está iluminado con la luz que Él mismo produce, lo que recibe. Y me invita a recorrer con Él esta ventana a la vida eterna. Me da un abrazo. Me dice el oído. Quiero mostrarte algo de este lugar. Quiero que te puedas imaginar lo que tengo preparado para vos. Y tomándome del hombro, comenzamos a caminar por un sendero. El sendero está rodeado de árboles, con la luz tenue y clara. Y a pocos maestros, está la Virgen María. Llena de felicidad. Feliz, porque estoy ahí con ella. Me abraza con una sonrisa. Mientras me saluda y me abraza con una sonrisa, puedo ver que hay alguien que cruza el sendero. La Virgen mira hacia atrás. Y me dice... Esa era Santa Clara. Lo va a ir a visitar a San Francisco. Y pregunto, ¿dónde está San Francisco? Y entonces me dice, vení, te voy a mostrar. Y avanzamos un poco más por el sendero. Y hacia la izquierda se abre un jardín extraordinario, simple y lindo a la vez. Con plantas que nunca había visto. Y una pequeña cabaña. Y me dice, ves, ahí vive San Francisco. Un poquito más lejos, me muestra otra cabaña. Me dice, ahí vive Santa Teresa. Señala para el otro lado. Y me dice, ahí, justo en ese lugar, vive San Juan de la Cruz. Y poco a poco empiezo a ver que hay un montón de lindísimas cabañas en jardines. Todos los santos están ahí. Viven con Jesús, con María. Y me pregunto, ¿qué hacen? Viven, se visitan, se aman. Todas las tardes nos encontramos, todos juntos. Y pregunto, ¿quiénes están? Y la respuesta muy simplemente es, no falta nadie que quieras ver. Todos los que quieras ver, están. No te preocupes por eso. No va a faltar nadie que quieras ver y pasar toda la eternidad. Entonces, ahí, pienso enseguida que están mis papás, o a lo mejor mis abuelos, amigos, gente conocida, gente querida. Están todos ahí, viviendo con los santos, reuniéndose, hablando con los ángeles, como con amigos. Y Jesús me dice, esto es lo que tengo preparado para vos. Una vida plena y feliz. Todos juntos, para siempre. Me conecto ahora con los sentimientos de esperanza que me da este ejercicio. y le doy gracias a Jesús porque tiene preparado una vida eterna para siempre, plena y feliz por toda la eternidad. y le doy gracias porque tengo plena conciencia que esto no es nada, nada de nada en comparación con lo que tiene preparado. Tengo sentimientos de profunda gratitud y dejándome afectar positivamente por esta experiencia. voy a volver al ritmo de mi respiración. voy a dejar que gradualmente los pensamientos cotidianos vuelvan a mi mente. y vuelvan a mi mente. separe y muevo las manos muevo el cuello y suavemente abro los ojos espero que hayan podido disfrutar de este ejercicio de contemplación de la vida eterna pueden estirarlo y alargarlo todo lo que quieran pueden hacerlo en otro momento y pueden agregarle más personajes santos que le tengan una devoción particular gente que estuvo y nos acompañó en este mundo ya no está más enteros de nosotros y vive ahora con Jesús pueden dejar que la imaginación vaya completando lo que este ejercicio lo pudo hacer y no importa cuán extraordinario lo imaginemos y cuán completo lo imaginemos lo que Dios tiene preparado es mucho más grande mucho más extraordinario inimaginable y esa es nuestra gran esperanza los esperamos hoy sábado en misa como todos los días y les dejamos muchas bendiciones para este día que queda nos reencontramos mañana con otro ejercicio de contemplación en el domingo segundo de Pascua que es a su vez el domingo de la misericordia bendiciones para este día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!